Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Aquí está la Mari, otra vez con un videíto más. Estoy lavando unos trastes. Voy a desocupar aquí porque voy a lavar unos mangos. Voy a preparar un agua bien sabrosísima, bien fresca, porque está la calor a todo lo que da. ¿Cómo ven? Hoy subió a 107, a 100, casi. Está calientísimo. Muy caliente. Y miren, estos son los mangos que voy a lavar ahorita para prepararles un agua, que nos va a quedar bien fresca. ¿Ustedes qué van a hacer? ¿Qué han hecho? Platíquenme. Ándeles. ¿Qué cocinaron? Denme ideas, para yo también cocinarles. Hace tanta calor que, ay, no. Necesitamos buscar la forma de refrescarnos un poquito porque, ay, todavía nos falta. Todo este mes de agosto se pone muy caliente. Es lo más caliente que se pone. Sube a más de 100. Y no bueno, no bueno, chicas. Aquí en Teca se pone bien caliente siempre. Que no puedes estar afuera. Yo pienso que lo más que dura son unos 10 minutos y vámonos para adentro a lo fresquecito. Porque no más, no más. Como las personas que trabajan afuera, ¿se imaginan? Como los de la construcción. Pobrecitos. Necesitan tomar mucha agua, mucha agua. Para que no se deshidraten. Ya me lo termino. No se me desesperen. Ahí vamos, ahí vamos. Platíquenme, pues. Díganme algo. Mándenme mensajitos. Yo sí los contesto. Ya saben que sí. Cuando llego del trabajo, me pongo a ver qué voy a cocinar. Qué voy a hacer. A limpiar poquito la casa. Ya saben que uno me ama de casa. El trabajo, el trabajo, siempre. Que ando uno acostando a las 11, 12 de la noche porque quiere uno dejar la casa limpia. ¿A poco no? A ver, díganme si no. Porque otro día tienen que levantarse bien temprano que ya se va a trabajar, que hay que preparar el cafecito, el lonche. Bueno, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vamos a lavar los manitos. Porque hay que preparar esta agua bien fresquecita, ¿eh? Y aquí vamos a lavar los manitos. Y aquí vamos a empezar a lavar, a lavar los manitos. Voy a lavar los manitos. Voy a lavar este, este traste para ponerlos. Ahora sí, no creo que se vayan a llevar los cuatro. Yo pienso que unos dos, porque están muy grandes. Como quieran, los voy a dejar aquí bien limpiecitos. Por si quieren comer, mis hijos, aquí en rebanadas. Fíjense, estos cuatro mangos. Me los dieron bien baratos. Fíjense, cuatro por tres dólares. ¿Verdad que sí están baratos? Y si no, pues aquí voy a aprovechar para hacernos un agua. Bueno, pues ya están listos. Miren, aquí le voy a poner poquitos hielos. Miren, estos hielos están bien chiquitos. Miren, aquí tengo un aparatito que me los hace así de chiquitos. Se los voy a enseñar. Y esta es la canastita donde los pone la máquina. Bueno, ya le puse poquitos hielos. Y le voy a poner poquita agua. Bueno, lo voy a poner aquí. Y vamos a empezar a pelar estos mangos. Ya tengo aquí azúcar. Tengo el aparato que los va a moler. Mire que sí están más duros. Yo pensé que estaban verdes. Tienen muy bonito color. Esperemos que quede dulce. Agüita. Están muy dulce. Están muy buenos. Pues me los dieron baratos. Dije, wow. Están baratísimos. Aquí traje más agua. Ya fui a traer más agua. Ahora, entonces vamos a moler el mango. Aquí están los dulces. Aquí mismo le voy a poner poquita azúcar. Un salto. Y ya está. Ahí. vamos a picar otro que esté bien concentrada esta agüita este salió un poquito más descolorido pero yo digo que está bueno ahora sí póngale su azúcar y 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 No, se me quebró No puedo creer Se me quebró mi jarra No, es nueva No puedo creer Miren Miren, no bueno, no bueno No bueno Si vieron lo que pasó Se veía que le moví muy recio Ustedes que creen Yo siento que no No le moví recio, pero Ni modo, se me quebró Aquí está el pedacito, miren Estas jarras están muy delgaditas Se me quebró una, más o menos igual Un poquito más Chaparrita, más gordita Se me quebró igual Porque la estuve moviendo Y esta me pasa lo mismo No sirve, no las compré La compré en Amazon No, no bueno Pero la voy a probar Miren, aquí tiene el hoyito, miren No sé si lo ven No puedo servirme Oh my god La voy a probar nomás Para ver A que sabe Bien rica Bien rica Nos quedó bien rica Bien sabrosa Pero miren el desastre No hay pedacitos de vidrio Porque aquí está todo el pedazo Miren Así es que me la puedo tomar Tranquila Quedó muy rica Bueno pues Ni modo Sin querer Queriendo Me pasó esto Les tocó ver Ni modo Bueno pues Así es Así es la vida Lo bueno y lo malo ¿A qué le vamos a hacer? Bueno pues Yo la veo en el siguiente video Cuídenseme mucho Adiós ¡Gracias!